¡Se fue! Que el viento mueva tu pelo Que te accederán los ojos como la primera vez Espera de que mañana como la primera vez Espera de que mañana como la primera vez Ahí esperaré la noche La luna con su derroche de luz de sueños de azul Y te besaré los ojos Se veste con antojo como la primera vez Espera de que mañana 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 como la primera vez Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz